Hola, bienvenido al canal de Sam en Blockchain. Hoy vamos a conocer cómo abrir una cuenta de EOS. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campana para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Ahora sí, empecemos. Tener una cuenta de EOS abre un mundo de posibilidades dentro de la Blockchain. Aquí puedes conocer los detalles de lo que implica una cuenta de EOS y sus recursos. Este tutorial va a estar basado en cómo obtener una cuenta mediante la utilización de Wombat. Wombat lo puedes conseguir como una aplicación para tu celular y también puedes utilizarlo como una extensión en Chrome. En primer lugar, hay que descargar la aplicación de Wombat en tu tienda de aplicaciones. Esto tardará dependiendo de la velocidad de tu internet. Te registras con Google, Facebook o Twitter. Luego seleccionas crear cuenta y das la opción de guardar para que tenga un backup de tu private key. Esto también depende de la velocidad de tu internet. Voy a tratar de cortar un trocito. Bien, acá vas a colocar un pin que sea fácil de recordar porque con esta clave vas a ingresar a Wombat. Una vez colocada la clave, colocas la cuenta de usuario que quieres tener. Esta será la dirección de tu cuenta de EOS. Yo voy a seleccionar una con mi nombre. Le hago una combinación con EOS. Y tal vez le coloque un número. Sanjicet EOS 1. Chévere. Le das la opción de crear cuenta. Y pues esperemos la respuesta de la aplicación. Esto debería ser... Uy, ya. Ya tenemos la cuenta. Como ves, no es tan complicado, ¿no? Aquí ya puedes empezar a explorar todo lo que tiene EOS. Aquí está tu cuenta. Así se muestra los tokens. ¿Qué está? Ahí está el token de la aplicación de APIs. Acá, que es APX. El token BIM. Hay muchos tokens. Y aquí tú puedes seleccionar cada token. Y le das la opción de recibir para que alguien que te quiera enviar lo haga. Igual, tu dirección de tu cuenta EOS es tu dirección principal. Ahí te pueden enviar cualquier de esos tokens o monedas. Wombat es una wallet. Es muy fácil de usar. Te permite crear cuentas de EOS gratuitas. Para utilizarlas acá en la aplicación de Wombat. Si en algún momento quieres utilizar tu cuenta en otra wallet. Entonces tienes que buscar tu private key. Y tienes que pagar un poquito a Wombat para que te la libere. Este es un proceso que se los puedo explicar más adelante. Pero de esta manera ya tenemos cuenta de EOS. Bien, ya en este momento debes tener tu cuenta de EOS. Viste que es un proceso sumamente sencillo. Si quieres conocer más sobre esta blockchain. Te invito a que veas este conjunto de videos. Que dejaré aquí y aquí también. Donde hice una guía de 6 videos para iniciantes en EOS.io. Sin más, espero que este video te haya servido de muchísima utilidad. Nos vemos en una siguiente entrega. Bye.